bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 y bueno como suelo hacer en estos vídeos pongo ahí un gameplay de la partida del Black Ops 3 este Black Ops 3 que pudimos disfrutar en la beta y bueno está bastante bien la partida no sé si es una partida muy buena ya que tengo muchas partidas grabadas pero el caso es que iba con el especialista del glitch vale también con la arma Wevil Auto de acuerdo así que os digo el caso es que en este vídeo quería comentar que voy a ir ahora sí que sí al 100% a la Madrid Gate Week este vídeo lo veréis el jueves no sé para qué hora pero bueno simplemente os quería anunciar o comentar que voy a ir al 100% el día viernes vale estaré allí a las 6 de la mañana ya sé a lo menos que coño vas a allí a las 6 de la mañana y 7 de noche no tengo ni idea pero bueno si tengo idea porque tengo que coger el transporte de acuerdo a la 1 de la mañana porque si sale luego más tarde llego allí aún más tarde tengo que recoger allí la acreditación bueno el paseo la tarjetita para entrar de acuerdo quien no sepa lo que es y ya os digo así que tengo que llegar allí a las 6 de la mañana por huevos que si no entonces llego muy tarde llego a las 12 de la mañana bueno 12 de la tarde ya así que ya os digo voy a cogerlo hoy si hoy jueves porque ya sería viernes a la 1 de la mañana y estaré ya allí o hoy por la noche ya bueno que sería ya viernes a las 6 de la mañana así que os digo estaré cosas así hasta las 6 de la tarde vale porque después tengo que coger el transporte a las 7 y cuarto hasta hasta el aeropuerto así que ya os digo voy a estar ahí como entre que no voy a dormir una mierda y voy a tener que viciarme mucho para jugar y grabar todo lo que pueda pues ya os digo no sé que voy a hacer aparte ya subiré otro vídeo vale mañana que es cuando lo veáis para cuando vayáis de acuerdo diciendo que ropa bueno enseñaré que ropa llevaré y todas esas cosas vale para que como no voy a tener tiempo por enseñar la cara pues grabaré allí ya y todo pero bueno el caso es que por si vayáis sabéis quién soy y yo que sé por ejemplo yo que sé este anami no es mirad que parga la no pues el caso es que era eso comentaros esa cosilla que voy a ir el viernes acogeré bueno esta noche jueves que ya sería viernes vale a partir de la noche ya es viernes a la 1 de la mañana el transporte y estaré día a las 6 de la mañana y cogeré la acreditación creo que es a las 9 y media y ya podré entrar porque abren no sé si podré entrar antes porque como tengo la acreditación y esa acreditación pues me da acceso a algunas cosillas aunque podríais ir hoy ya os digo pero paso de acuerdo prefiero ir el viernes ya que no sé prefiero ir el viernes ahí y despacito no ahí probando cada cosa ya que el jueves no se puede probar todos tipos de juegos y ya os digo voy a ir también con un colega y eso que nada más simplemente comentaros eso que estaré desde las 6 en Madrid hasta las 6 de la tarde claro está y ya me vendré para acá seguramente venga muerto en el transporte durmiendo es lo más probable que venga ahí durmiendo en un sueño profundo que me diga a la hora de bajar del transporte el tío tío que pasa te has levantado o te he hecho para afuera me cago en todo pero el caso es que nada intentaré dormir esta tarde un poquillo antes de coger DC porque quiero allí grabar todo lo que pueda y espero que no se me quede la cosa sin maternidad me voy a llevar la cámara el móvil voy a grabar con el móvil voy a grabar con la cámara no sé que voy a llevar me cago en todo tengo tantas tarjetas SD de mierda y no sé se me va a faltar la memoria lo más seguro pero el caso es que eso voy a intentar grabar todo lo que pueda y si traigo algún gameplay e intentaré comentarlo ya que no tengo un programa ahí de la hostia pero voy a intentar apañar vale e intenta grabar sobre todo un poquito de cada juego no simplemente el Call of Duty no que a mi ya el Call of Duty pero no es que sea la polla vale no es que sea la polla pero el caso de si hay zombies tranquilos tranquilos que mínimo encuentro gameplay de zombies vaya a tener vale porque zombie es otra cosa vale el multi pues mira no pero porque ya tengo videoclip bueno videoclip porque vaya mierda el caso es que nada que nos vemos ayer viernes de acuerdo e intentaré grabar todo lo que pueda eso es el tonto y yo que sé tío ya cuando venga intentaré pillarme la cámara porque la cámara va de un pastón y por lo que me está saliendo el viaje y todo a eso también me estoy dejando un pastón porque allí después tendré que comer y todo lo está y es que el panel no da para tanto es que no enteráis el caso es que ahora sí un saludo como siempre y nos vemos el viernes en Madrid y ya subiré mañana vosotros lo haréis el viernes para no sé qué hora lo dejaré programado la ropa que llevaré de acuerdo me pongo ahí un yo que sé una ropa con yo que sé que digo pongo calosida ahí es anamino el que dice que los pues eso así que nada espero que haya gustado como siempre dejar vuestro like y ya está simplemente voy a ir un día ya sé que no es mucho pero que queréis demasiado que voy y no el año que viene por intentaré y algún día más el caso es que nada un saludo como siempre no me y de la y cabrón 7 y nos vemos en la próxima bueno que el que próxima no va en madrid no va por culo ya cago en todo y saludo y adiós guau